Es la primera de España. La Cátedra Geomática Valenciana se ha sellado con una videoconferencia con motivo de la firma del Convenio Específico de Colaboración entre la Generalitat y la Universitat Politècnica de València, una cátedra que aúna investigación y docencia con la colaboración del Institut Cartogràfic València y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartogràfica y Topográfica. La geomática es la ciencia que estudia la superficie terrestre utilizando la informática. Por ejemplo, permite la elaboración de mapas precisos que son la clave para las tecnologías basadas en la ubicación. Las actividades de esta cátedra se centrarán en la lucha contra la COVID-19. Esta cátedra, pues de la mano de la Ingeniería Geodésica, que es la principal institución de nuestra comunidad y nos permitirá explorar nuevas actividades en nuestro territorio, porque además se va a centrar en la comunidad valenciana. Ayudar a nuestros estudiantes a poder ver, realizar trabajos que no podrían realizar si no fuese con la colaboración con la consellería. Y dos, también abrir esa ventana de innovaciones tecnológicas que pueden dar fruto a un tejido empresarial de alto valor añadido. La geomática nos puede ayudar a gestionar mejor tanto la pandemia como la recuperación económica que tenemos que impulsar de forma inmediata para evitar el sufrimiento de muchas familias, para trabajar bien por ellas y sobre todo para que esa unidad de todas las instituciones, como no puede ser de otra forma, es más necesaria que nunca ahora. Por lo tanto, yo creo que esa vinculación entre la Universidad Política y la Generalitat Valenciana, a través de esta cátedra, va a resultar fundamental para la gestión de los próximos meses y de los próximos años de la comunidad valenciana.